Muy buenos días compañeros en estudios, televidentes y radioescuchas de HCH Noticias en efecto en un punto del sector capital, exactamente en el centro de distribuciones de agua y nos acompaña el señor Julián Romero, él es el presidente de la Junta de Aguas de la Colonia Fuerzas Unidas. ¿Serio el problema? Porque desde hace más de 25 días a ellos no les están echando el agua, sin embargo a colonias colindantes sí. De acuerdo, mire, la verdad nosotros lo que no nos parece, estamos en desacuerdo, es que las demás colonias vecinas tienen cada 8 días, entonces y nosotros estamos aledaños pues ahí y creo que tenemos el mismo derecho como seres humanos, en eso es que estamos en desacuerdo, por eso nos habíamos tomado este puertón de distribución de agua, pero ahorita pues tuvimos algunas palabras con el ingeniero, desconozco el nombre, que nos van a dar, va a quedar el sistema a los mismos, 15 días que estábamos castigados. Siempre reconozco, reconocemos creo como pobladores que estamos siendo castigados siempre, porque cada 15 días usted sabe. Más de 200 personas han venido hasta este sector, ¿hay garantía de que en efecto le van a echar el agua cada 8 días? Mire, nos enseñó un calendario, que eso llevamos copia en los teléfonos, al no cumplir nosotros regresamos al mismo lugar o quizás los iremos a la distancia más grande de la institución del SANA. Bien, esto es lo que se desarrolla compañeros en este sector del Carrizal, en el centro de distribución de agua, donde al menos 200 personas de la colonia Fuerzas Unidas han venido exigiendo el vital líquido, que no lo reciben desde hace más de 20 días. Junto Luis Fiallo, si no tienen consultas, regresamos con ustedes a los estudios. Buenos días.